¡Mimimimimigala! Depende mucho también de la tradición. Una breve anécdota. ¿Por qué Julio César va a la Galia? ¿Por qué cuando a Julio César le dan una gobernatura a los 35 años, me parece, en la Galia, él mira la estatua de Alejandro Magno y se pone a llorar y dice, este cabrón, a mi edad ya había conquistado todo el mundo conocido. Es porque cuando Julio César nació, en su casa había un cuarto que le llamaban el cuarto de los ancestros. Y en este cuarto, cada vez que uno de la familia de Julio César se moría, le ponían una máscara de yeso y sobre esa máscara de yeso hacían un busto de cera. Y ahí estaban en ese cuarto, todas estas caras, las pintaban, les pintaban los ojitos, las chavitas. Estaban ahí todas las caritas. Y decían, este güey conquistó tantas tierras, trajo tanta gloria al Estado. Entonces, en cada sociedad, al mismo tiempo que hay un sistema pedagógico que te enseña y demás, hay un sistema de recompensas que te dice, esto es lo que puedes ganar y esto es lo que puedes perder. Y si ganas más de esto, te vamos a dar una posición más alta en la sociedad. Eso me parece que me gustaría abordarlo ahora, que es la pedagogía sin cuerpos ahora. O sea, si hay una pedagogía con cuerpo, que es la pedagogía militar, que es la consecuencia física, el encierro, la tortura, la muerte misma, el hambre, la miseria, o sea, las consecuencias físicas. Ahora pensamos en una pedagogía sin cuerpo, una pedagogía que implica solamente dejar los signos adecuados para que tú vayas modificando tu comportamiento y se detente el poder sobre ti. Obviamente, el principal detentor de esta pedagogía sin cuerpo es el mercado con la publicidad. Entonces, te van dejando los signos indicados para que tú vayas modificando tu comportamiento. Te van enseñando sin que haya una persona presente y que tú la puedas ir aprendiendo. Entonces, el uso de datos, el uso de persuasión psicológica se vuelve ya la nueva forma de pedagogía y las consecuencias ya no implican el cuerpo. Las consecuencias ya implican la fama, las consecuencias ya implican la trascendencia misma. Hay una conferencia en YouTube de Enrique Dussel que precisamente habla sobre el poder y los métodos pedagógicos del poder. Y él lo pone más en una relación de que el poder sí es aprendido directamente de quienes detentan el poder. O sea, me explico. El búho y yo lo hemos visto mucho en la clase política mexicana. Generalmente, un político tiene ciertos modos de actuar, tiene cierta forma de relacionarse. O sea, el asunto del traje, el asunto de cómo trata a sus subordinados. Y entonces, generalmente, siempre trae un grupo, un sequito, que les llaman el panalito. Entonces, va el señor diputado y va como cinco güeyes, que son sus clones de ese cabrón. Les carga portafolios. Exactamente. Pero que, obviamente, estos güeyes en un esquema menor de poder tienen los mismos modos que tiene el señor diputado. O sea, y a veces hasta peor. Entonces, pareciera que las estructuras de poder se van aprendiendo en lo inmediato. Ya hablando de poder político, ¿no? Sí, o sea, tú ves que el diputado es corrupto, y entonces la forma en la cual él convence es a través del dinero. Pues, obviamente, ¿qué estás aprendiendo? Pues, así se hace el poder. Entonces, aterrizándolo en una situación, no solamente en México, sino en América Latina, en la cual, pues, obviamente América Latina es altamente corrupta, los modelos que se ejerce el poder, o los modelos políticos que se ejercen, son aprendidos, pero de forma directa. O sea, no solamente de forma directa, sino hasta en el imaginario. O sea, el imaginario es, ¿cómo es el señor diputado? O sea, ¿cómo es el señor diputado? La imagen del señor diputado. Sí, ¿cómo se tiene que ver un diputado? Exactamente. ¿Cómo se tiene que ver un senador, un legislador? Probablemente, mañana, alguien de los que nos escucha. No, pues, de Guayabera, como Noronha. Puede ser, en uno de los casos cuando eso sea como la norma. Piense, ¿cómo se visten los legisladores de sus localidades? Pero, para lo que voy, es que imagínate, mañana agarras a un cabrón que de los que nos está escuchando, que tal vez no está metido en la política. Le dices, güey, Juan, eres diputado, cabrón. No creas la ficción del diputado. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo usted se empezaría a dar, o sea, cómo se mostraría usted como diputado? Porque, obviamente, ya tiene una relación de poder. Entonces, ¿qué le ha enseñado la figura del poder? ¿Qué, cómo debe usted ser detentando el poder? Ahora, mira, güeches. O sea, y es muy cabrón, porque es como una familia, es como un esquema de violencia intrafamiliar. Es casi que es como el padrino, güey. En la cual el niño aprende a golpear, porque sus papás golpean, güey. Eso es justamente a lo que se refiere Foucault con el poder normalizador. Cuando habla acerca de cómo nosotros aprendemos el poder de las otras personas, pero después nos vigilamos a nosotros mismos para ver que no nos salgamos de la raya, para ver que estamos... Nos parezcamos al poder. Nosotros nos parecemos al poder. Y si los gobernadores son flacos, entonces yo me voy a meter a una dieta, y nadie me la está imponiendo. Yo me estoy imponiendo esa misma dieta para... O sea, previo a la campaña presidencial, todos los presidentes de todo el mundo hacen dieta, van al nutriólogo, se arreglan los dientes. Por eso perdió. Le pusieron a arreglarse los dientes, güey. Lo maquillaron. No, pero a mí le arrancó gordo, ¿eh? Sí. Y gordo, así mal pedo. Se rasuraba, güey. Pero piénsenlo. Pedagogía sin cuerpos. Bots en internet, güey. O sea, ya nada más tienes cosas que se parecen al cuerpo, pero ya no necesitas el cuerpo. Y ni siquiera hay un ser humano detrás. Para ejercer el poder. Ya no hay un ser humano detrás. O sea, tú estás todo el día dándole... ¿Qué es el poder? Cuacha, este pedo. Estás todo el día dándole likes en el Tinder, güey. ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan para el otro lado? Lo que sí te gusta se vuelve un modelo para replicar las cosas con las que vas a estar a favor. Así más o menos funciona el esquema de datos de Tinder, por ejemplo. Entonces ya no necesitas el cuerpo para intentar el poder. Ya nada más necesitas saber qué se parece a lo que le gusta a las personas. Y se vuelve otra vez la pedagogía sin cuerpos. Por eso es el ejemplo de la imagen que puede tener usted para una campaña política. Por eso las ves todas tan iguales. Porque la idea del poder es tan parecida en todos lados. Hasta inclusive, por ejemplo, el ejemplo de la guayabera es un estilo de ejercer el poder. Pero fíjate, el asunto de ejercer el poder de esta manera es una cuestión. Pero el asunto de cómo te resistes a una pedagogía sin cuerpo es mucho más complejo. Piensa, por ejemplo, todos vimos 2001, uno decía en el espacio. O leímos el libro y sabemos que Hal, una computadora, toma el poder de una nave espacial. Toma el poder de una nave espacial e intenta matar a los humanos que viajan en ella. ¿Cómo se resisten los humanos al poder que están intentando ejercer Hal? Los desconectan, acaban con su cuerpo. En la contemporaneidad en la que nosotros vivimos, sabemos que si desconectas una computadora puede que el mismo sistema esté en otro lugar y que ese mismo sistema esté en otro sitio. Entonces ahí el mecanismo de resistencia se vuelve mucho más complejo. Ya sucedió una vez, por ejemplo, en la primavera árabe, que el cuerpo ya estaba en internet y ya era Twitter el mecanismo de comunicación de las personas que estaban intentando ejercer una revolución. Ahora, si nos vamos ya a un asunto casi distópico, una inteligencia artificial que se pueda replicar en otros sistemas y que ya no puedas apagar y que ya no tenga un cuerpo, ¿cómo vas a detentar el poder desde la industria militar? O sea, nos dimos cuenta que el inicio del poder está íntimamente ligado a la industria militar, a ejercer el poder sobre otro cuerpo, a aniquilarlo en caso de que se esté pasando de verga. Entonces, si ya no hay un cuerpo, ¿cómo lo aniquilas, güey? Se vuelve un asunto cultural, ideológico, emocional incluso. O sea, Assange, por ejemplo, Julian Assange o Edward Snowden, ¿cuál es la consecuencia que se intenta ejercer sobre esos dos güeyes? Ir por sus cuerpos, capturarlos, aniquilarlos, borrarlos, hacerles lo que le hizo el astronauta Hal, borrar el cuerpo. Si el cuerpo desaparece, entonces, ¿cómo generas esa resistencia? Yo pienso que las estructuras de poder se van a mover hacia ese tipo de resistencias. Por eso Foucault se refiere al poder como una cosa difusa, que está entre todos nosotros. Piensa en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿por qué en los barrios más marginales se construyen tantas plazas y tan pocos parques? Estaba leyendo una columna de un urbanista que hablaba acerca del tercer espacio. El tercer espacio para él es... Nosotros habitamos en tres tipos de espacio. Hay uno en el que trabajamos o estudiamos, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, tú no porque eres freelance, pero la mayoría tiene como una oficina en la que va, o una escuela en la que va. En el caso del santo es su casa, güey. Mi oficina lo es todo. O sea, el santo se da la vuelta ahorita y se duerme aquí ya. Ajá, aquí duermo, aquí como, aquí trabajo, aquí juego. Entonces tienes el espacio donde... Aquí hago mi podcast. Aquí hago el podcast de ustedes. Aquí estoy haciendo su podcast, maldita fe. Entonces, es una normalidad, digamos. O sea, si no eres el santo, güey, eres un ser humano normal y funcional, güey. Para la mayoría de la gente... Es que piensa, este güey se tarda tres horas en bajar sus escaleras porque tiene que escalar, güey. Con esas patitas que tiene chiquititas y bonitas. Se llaman nuevas organizaciones de poder y de trabajo. Entonces ya organiza el poder de su cuerpo. Economía, pedagogía sin cuerpos, güey. A eso iba. Poder sin cuerpos. A eso iba, pero primero la normalidad que heredamos del siglo pasado. Tienes una oficina, un lugar donde aprendes o produces. Tienes una casa que sea el lugar donde habitas y duermes. ¿Qué es la teoría que tienes? Los tres espacios. Tienes una, no sé, un urbanista que escribió una idea que me gustó mucho. Meto el nombre estadounidense. Se llama Gloria Borger. Gloria Borger. No, es cierto, fue Mariham. 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 Patricia Spam. Mariham escribió que está el espacio donde trabajas, está el espacio donde vives, duermes y hay un tercer espacio donde te relacionas socialmente con otras personas. Ese también es aquí. Qué pinche santo. Eres la posición de la norma en todos los sentidos, güey. Idealmente, habría una plaza pública o un parque, un lugar abierto a todos donde te ves con la morrita, sales, hay árboles. Idealmente, la ciudad te provee de esos espacios. Pero si la ciudad no trabaja para ti, sino que trabaja para ciertos grupos de interés económico. Que es como sucede. Entonces no te va a construir un parque. Le va a dar una concesión y le va a dar unas tierras a una empresa para que construya la misma puta plaza en todas las colonias. Entonces, si tienes la misma puta plaza en todas las colonias, los incentivos de la sociedad ya no son... Los incentivos de la sociedad son producir y consumir. Producir y consumir. Y si estás haciendo algo distinto, entonces, a ver, joven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trae en la mochila? A ver, ¿por qué está tan sospechoso? Entonces, eso es a lo que le llaman violencia estructural. No es una violencia que los Illuminati se están poniendo en contra de los negros. No, es que las condiciones de la sociedad no se apretan para otro estilo de vida. Hay una sola estructura que tiene consecuencias a tus actos. Y si quieres otro estilo de vida, como el del santo, que tiene esos tres espacios en uno, pues necesitas un... Cuatro, también. Pues necesitas un estilo de vida como el del santo. Claro. ¿Dónde están ustedes? Violencia estructural es, por ejemplo, si no... Estaba cogiendo yo ayer, David, en tu silla. Contigo. Pero está pegajosa. Aquí estábamos, aquí se los echa el santo. Pero bueno, es que es chaparrito el santo, entonces no te tienes que... Sí, y obviamente la... Pero violencia estructural, por ejemplo, cuando... Todo el ejemplo de violencia estructural. O sea, de ese tipo de violencia estructural, de qué tan fuerte está construida la normalización del individuo. En mi caso. O sea, porque ahorita están tomando este ejemplo, es muy bueno. Entonces, mi mamá una vez nos decía a mí y al patán, nos decía, es que a mí me hubiera gustado que fueran licenciados. Y yo, mamá, somos licenciados los dos. Sí, pero licenciados. Ya sabes, como los que estaban en mi oficina, que llegaba a su oficina y siempre iban de traje y tenían su café en la mano y su secretaria. Y o sea, la lógica de mi mamá es que eso es lo que hacía... O sea, es lo que era un licenciado. Un hombre de bien. O sea, un hombre de bien. ¿Cuánto le pagaron los Illuminati? En el asunto de la normalización, es como, yo puedo ser licenciado, pero para mi mamá no soy licenciado, sino voy a una oficina, me siento, tengo una secretaria. Entonces, hasta que... Porque mi mamá hasta la fecha no entiende qué hago. O sea, simplemente dice, ah, sí hace cosas del internet y esas cosas. De eso vive, ¿no? Pero, o sea, este poder normalizador, que es la magia del poder, en el poder en el cual ni siquiera te das cuenta. Poder normalizador, güey. O sea, ni siquiera te das cuenta que existe. O sea, que existe y que existe una lógica que los individuos que se quieren salir. De esta normalidad, obviamente, el mismo poder, van a aportar las consecuencias del poder. Obviamente, te van a segregar y te van a decir, qué pedo contigo, ¿no? ¿Por qué no traes pantalones? ¿Por qué estás trabajando en calzones y en tu casa? O sea, qué pedo, ¿no? Porque hablas al revés, güey. ¿Por qué no te atiendes a las cosas normales? O sea, lo que te dice el juego, tienes una oficina, eres un fracasado, ¿no? Pero mucha gente lo internaliza y esas nociones de la normalidad, esas nociones de lo que significa ser humano que heredaron desde arriba, cuando las pones en contradicho, cuando se las cuestionas, las defienden como su propia libertad. Si tú le dices a una persona que basa su nivel de estatus en su carro, este es mi carro, yo me siento bien porque tengo mi carro, y si le dices, oye, es que quizá necesitamos un sistema que contamine menos el medio ambiente porque se están derritiéndolas, te van a decir, pues yo hago con mi dinero lo que quiera. Ya. Y es la libertad del individuo. Y no se equivoca. No, no. Y no se equivoca, pero no es él el que está hablando. Cuando no te estás cuestionando la normalidad que heredaste desde las estructuras de poder, técnicamente no existes. Es una naturalidad asumida. Técnicamente solo eres un altavoz del inconsciente colectivo. Eres un órgano del organismo. Y todos, y todos lo somos, hasta cierto modo. Todos somos órganos del organismo, el asunto es que tanta autonomía tenemos dentro de ese organismo del cual somos órganos. Todos somos órganos del insular de cortina. Todos somos órganos del sistema de cortina. Y desde el que te está buscando. La figura de la cortina students